La ciudad de Toledo La ciudad de Toledo La ciudad de Toledo Que de alguna forma tiene un periplo en la historia bastante interesante Y recala en última instancia en Toledo Hay una estrecha vinculación entre ese objeto de poder La mesa de Salomón, los templarios, Toledo e incluso Jesús De la mesa de Salomón en origen Y desde el punto de vista meramente legendario Se nos dice que era una gran joya que llevaba a Lucifer en su frente Un soledano llamado Don Felipe de Pantoja Una persona que se había quedado completamente enamorada de una mujer Aquí pregunta por el mago más importante, más afamado de todos Todos le contestan que ese mago es el Mago Illán Le dice que él quiere aprender de ese conocimiento que él posee El Mago Illán de una forma sorprendente Lo que hace es aceptar a este neócito, a este principiante Por libros Libros de ciencias ocultas De alquimia De astrología De cábala El triángulo dentro del círculo es uno de los grandes dibujos mágicos El triángulo simboliza lo invisible El círculo simboliza la totalidad Son infinidad los tratados mágicos en los cuales encontraréis el triángulo dentro del círculo Y luego veis el sol y la luna Tampoco están aquí por casualidad El sol y la luna son la representación simbólica Del principio activo y del principio pasivo De lo que la alquimia se llama el azufre y el mercurio de los filósofos De lo que la alquimia se llama el alquimia